Música Entonces ahorita tenemos el curso lo que es operación y transporte de cosechadoras y también tenemos acá el simulador que los operadores están calificados para poder operar las máquinas y también están en las condiciones de poder trabajar en campo. Música Entonces ahora lo que ellos, lo importante es que aprendan lo más importante, la seguridad y las operaciones en transporte para poder tener una mejor operación en las cosechadoras. Música 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 Música